Croquetas de arroz. En esta receta podemos utilizar arroz que nos haya quedado el día anterior. Agregamos una taza de arroz, media de queso parmesano, tres huevos y adicionamos perejil. Revolvemos todo muy bien hasta incorporar los ingredientes, agregamos sal y pimienta al gusto. Llevamos a la airfryer en forma de bolita por 15 minutos a 120 grados. Cuando ya estén doraditas, servimos y decoramos con perejil finamente picado. ¡Y listo! ¡A disfrutar!